La casa, pues, para el domingo ya no ha amanecido ella. Una humilde madre de familia llegó esta tarde hasta los estudios de televisión Tarapoto para denunciar la desaparición de su hija, una joven madre de una niña de cinco meses de nacida, de nombre Miriam Hernández Quispe, quien el último sábado por la noche salió de su casa, ubicada en el caserío Nuevo Chanchamayo, provincia de Picota, con destino al distrito capital, donde fue vista por última vez antes de embarcarse en un auto con destino a Tarapoto. Elizabeth Quispe Núñez, madre de la joven desaparecida, contó que su hija es sordomuda de nacimiento y sufre de epilepsia, por lo que temen que algo malo le haya podido suceder. Ha desaparecido el sábado por la noche, ha salido de la casa, pues, y para el domingo ya no ha amanecido ella. Y el domingo en la mañana lo han visto en la provincia de Picota, dice, que tomó un carro, un auto y se vino rumbo a Tarapoto. De Chanchamayo, Nuevo Chanchamayo, donde viven ustedes hasta el distrito capital de Picota, ¿cuánto tiempo es? Son tres horas. Ella ha ido caminando. En carro, tres horas. Ah, en carro también se ha ido. Sí, caminando ha bajado, pues, hasta Santa Rosa, un caserío de Santa Rosa, de donde se agarra carro, porque la lluvia está feo ahorita. Ya. Está lloviendo. Ella ha caminado, tres horas ha caminado, de Nuevo Chanchamayo hasta Caserío de Santa Rosa. Ya, ustedes averiguando, averiguando, se han dado con la sorpresa que ha ido hasta Picota. Hasta Picota. La desesperada mujer, con lágrimas en los ojos, contó que su hija solía salir de su casa y regresar a unas horas, mas nunca se había ido hasta Picota, por lo que se preocuparon cuando no regresó a su casa ese mismo sábado. Ha avisado el lunes, domingo, el domingo nos avisan. Ya, que ese mismo domingo ha tomado el carro. Ese mismo domingo ha tomado el carro. Ya. Pero yo no lo creía porque nunca he sabido salir así a la provincia, pues, no se vía. Ya. Ustedes se fueron a Picota y allá también, ¿qué les tomaron? Ahí también nos dijeron que lo vieron, dicen los que lo conocían, sí lo han visto ahí en Picota. Pero una pasadita, dice que llegó y salió. Y con las mismas agarró el carro. Con las mismas tomó el carro y se vio. A Tarapoto. En tanto, contó que permanentemente le da los ataques de epilepsia, por lo que debe constantemente ser tratada con pastillas para poder ser controlada. Nada más la epilepsia lo que sufre, lo que no habla, no escucha. Nada más, sí. La epilepsia nomás. Y ella lo que dice, pues, de lo que se golpea, se lastima, pues, la enfermedad es bien triste. ¿Le da permanentemente estos ataques? Permanentemente, ¿cómo cuántas veces al día, por lo general? Es cantidad de veces le da. Ella toma pastillas, nosotros le manteníamos con pastillas. Con pastillas. Ya. No encuentra usted, señora, una razón por la que ella pudo haber salido de su casa. No, ella sí se resentía. Nomás ella sí, se molestaba por su misma enfermedad, decían que es. Ya, perfecto. Cualquier, este, aviso, si es que le pudieran reconocer por ahí, al número que está apareciendo en pantalla, pueden llamar. Sí, a este número, por favor. Alguien que lo vea por ahí, suelta su paradero, por favor, avisa. Que estamos preocupados. Cualquier información sobre el paradero de esta joven mujer, lo pueden hacer saber llamando al teléfono 958-891-386.